Bien, el objetivo de este tutorial es como hacer un análisis más profundo manual de AVG, un escaneo más profundo el primer paso en la primera ventana es la que te aparece como vemos en esta barra tiene dos partes, la parte izquierda y la parte derecha analizar ahora me hace un escaneo menos profundo el paso a seguir es hacer clic aquí donde están las rayitas estas aquí, ok, aquí me aparecen cuatro barras la que me interesa sería analizar todo el equipo que también tiene dos partes si pongo aquí es menos profundo, tengo que entonces hacer clic en la parte esta en este cuadrito de las rayitas horizontales, hacer clic aquí muy importante esto que aparece si las casillas están así, pues yo tengo que empezar a poner pestañitas, activar todas las casillitas estas aquí esto es muy importante, activar análisis a fondo y este análisis interior de los archivos el problema es que tengo que poner pestañitas en todas las casillitas estas esto es opcional, esto yo le puedo dar para la derecha que es la prioridad, si lo hago no puedo hacer más nada en la computadora si quiero seguir trabajando lo voy a hacer a la izquierda ahí, eso no es importante pero es más rápido lo puedo dejar ahí si quiero y lo demás sencillamente sería darle iniciar análisis y ahí empezó ya esto sería un análisis mucho más profundo del equipo más a fondo ok eso es todo por el momento lo pido lo pido a